Desde el domingo 19 a las 6 de la tarde, conoce la historia de la guerra que nadie te contó. Por el Perú. Por el Perú. La guerra se prolongó 4 años más después de ese último brindis por el cumpleaños número 45 del comandante Miguel Grau. Grau, caballero de los mares. Es tu vida. El mar es tu vida. Con la participación especial de Carlos Alcántara, junto a un gran elenco nacional. Pues su mujer se lo dice, yo no voy a regresar. Si el Boca no regresa con honra, con victoria, yo no lo regreso. Producida por Michelle Alexander y dirigida por Mavi Laguacas. Sin embargo, en medio de la tragedia, emergería más heroica que nunca la figura de Grau. Al tiempo que nacía, la leyenda del caballero de los mares. Grau, caballero de los mares. Desde el domingo 19 de octubre a las 6 de la tarde, en América.